¿Qué te parece si jugamos al amigos con derecho? Quiero ser tu pasatiempo con un toque conyugal Es más prudente si nos vamos a un hotel toda la noche Y escondernos en el coche, nos están mirando mal Ya me harté de que el hotel sea nuestro carro De limpiarme con calcitas cuando acabo ¿Cuántos tickets en mi vidrio he arrancado? Con los gritos que pegabas, te tratabas todo el barrio En una suite presidencial con un buen pisto Yo te apuesto que pa'l quinto yo te quedas sin calzones Es que ahora traigo las hormonas sobrevisto No te asustes y mañana traes mordidos los pezones Soy más largo que la bendita cuaresma No lo niegues que conmigo te levanta chueca y ciega Ya me harté de que el asiento sea la cama De quedarnos siempre a medio así con ganas De agacharme cuando va pasando un carro No nos dejan disfrutar los cigarrillos encuerados Ya me cansaron hasta los preservativos Se me duermas con tobillo y se me baja la defensa Un junior más en la familia negativo Tú no sabes cuánto cuido cuando lo hago a greña suelta No te fijes en mis gustos y mis mañas Lo importante es que te gustos Se te noten las pestañas No te fijes en mis gustos y mis mañas No te fijes en mis gustos y mis mañas